Bueno, bienvenidos. Me siento muy raro haciendo esto, boludo, porque no estoy acostumbrado a hacer simplemente videos hablando, ¿eh? Pero bienvenidos, es un video un poquito diferente a lo que suelo hacer siempre. Antes que nada, les quería mostrar algo que me tiene enloquecido desde el momento en el que me mostraron, estoy enloquecido con eso. ¿Se acuerdan de Antoñito, el personaje que sobrevivió tres años y un mes? Bueno, unos cracks, unos viewers, me hicieron un diorama de ese personaje. Voy a dejar el video en la descripción de cómo lo hicieron, todo el proceso, un montón de cosas hechas a mano, o sea, es una barbaridad. Se me despegaron un par de cosas en el viaje que las volví a pegar, pero no quedaron, se me volvieron a caer los malditos zombies. Pero miren lo que es esto, boludo. Es el personaje Antoñito Clarkson, con su jeep, con el remolque ahí atrás y todo, un par de zombies tirados en el piso, y están en el arcade de Riverside Gunstore. Bueno, en la cámara no se puede apreciar mucho, pero el nivel de detalles que tiene es increíble. Acá, por ejemplo, este tiene que ir andando hacia adelante, pero no quedó pegado. Lo pegué con la gotita y no quedó, boludo. Otra vez, Kingdry Perro, muchas gracias. Gracias por el regalo, eh. Es una barbaridad. Bueno, a ver. Por más que tenga 4.500 horas en este maldito juego, hay muchos melees de acá que no los he utilizado prácticamente para pelear. Por lo malo que son, o quizás por ahí los uso cuando yo no tengo absolutamente más nada para utilizar. Así que bueno, eso lo voy a ubicar más o menos por lo que me parecen a mí después de jugar tanto tiempo a este juego, ¿verdad? Acá me voy a tener en cuenta lo bueno que es el ítem en el juego, ya de por sí. Porque si te pones a ver las estadísticas de las armas, obviamente vas sacando cuál es mejor y cuál no. Pero va a estar también mis preferencias personales. El hacha de mano, si no tenemos ningún mele, es muy bueno. Es una buena... independientemente de la build, no vamos a tener en cuenta un leñador. Obviamente las hachas en un leñador van a ser prácticamente tierese. Pero vamos a hacer de cuenta que estamos jugando con un personaje en pelotas, desempleado. El hacha de mano. Es un arma que no tiene tanto daño. Vas a tener que pegarle 4, 5 hachazos a un zombie para matarlo. Si lo tiras al piso, lo vas a matar de un golpe, dos golpes. Obviamente sin tener esfuerzo físico ni sueño. Es un arma decente, pero que comienza a ser efectiva más o menos a nivel 4 de hachas. Vamos a mandarla a B. El hacha de bombero. Es una buena arma. Es un arma de dos manos. Pero no pienso que sea un tierese. Esta la vamos a mandar a A. Igualmente me hubiera gustado que hubiera uno más aquí. Esto no se puede modificar, ¿no? Ay, acabo de romper todo, boludo. No, no. B para arriba. Bueno, no sé. Vamos con esto. El pico es un arma que la utilizo solamente cuando no tengo absolutamente más nada, ¿eh? No es un arma que, aunque esté baineando las hachas, no lo utilizaría. Es más lento. Cansa más. Creo que tiene mucho más crítico, mucho más daño crítico que las hachas normales. Entre mi preferencia personal más el rendimiento lo pondría en B. Pero, espera, el pico no está tan mal tampoco. Aunque canse es una muy buena arma, ¿eh? Ah, lo voy a mover a A. Las hachas de piedra. Desconozco un poco cómo son realmente las hachas de piedra. No las he utilizado tanto. Obviamente sí las he utilizado, pero siempre las uso en partidas medias primitivas, donde arrancás sin absolutamente nada. Las uso muy poco y después las abandono. Y casi siempre en esa etapa del juego tenés muy poco mantenimiento, ya que se te rompen muy rápido. Vamos a poner un un C. Me parece justo para las hachas de piedra. Porque no son un F. Es una buena arma de improvisada, pero se queda corta. Las hachas del leñador para pelear es lo peor del mundo. Tienen la misma animación que las almádenas. Que, por ejemplo, las guitarras. Creo que esta guitarra no. Me parece que esta guitarra es más liviana. Pero las armas pesadas casi siempre tienen la misma animación de la almádena. Es un golpe súper lento hacia adelante. Son buenas para romper puertas, pero como combate, se van un F. No son para nada buenas. Bueno, una guitarra, no sé. Por eso me gustaría tener uno más. No sé cómo poner uno más acá. Porque esta guitarra tendría que ir más abajo. Esto tiene la misma animación que la almádena. No sé qué tanto daño tiene. Obviamente debe ser contundente larga. No son buenas para pelear. Así que lo dejamos acá en F. Pero pondría más abajo todavía. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. A ver, los bates de béisbol. Lo típico... La típica arma que se utiliza en los apocalipsis, ¿no? Principalmente el bate con clavos. Es fachera. Está buenísima. Es un arma que pega bien. Le queda muy bien a tu personaje. El bate solo lo pondría en A. Para mí, el early game, cuando arrancas una partida, las mejores armas que hay que llevar son las contundentes. ¿Por qué? Porque tienen más probabilidades de tirar a los zombies al piso. Cuando un zombie cae al piso, prácticamente lo vamos a matar en un par de golpes. Lo bueno del bate es que lo tirás bastante más rápido. Quizás en el primer golpe, en el segundo... Por ahí, a alguno no lo tirás al piso. Pero la mayoría se van a caer. Y cuando un zombie está en el piso, es muy fácil matarlos. Entonces las contundentes largas van a terminar siendo más eficientes porque... Tienes más probabilidades de tirarlos al piso. Eso le va a facilitar a tu personaje para matar a los zombies más rápido. Eso todo comparándolos en nivel 0. Recién arrancando la partida. Porque un bate nivel 7 contra un hacha nivel 7, el hacha es mucho más probable que lo mate más rápido. ¿Que cualquier arma puede ser muy buena a nivel alto? Sí. En temas de daño, el hacha va a matar más rápido. Pero cuando estamos un jodidos de daño y que no tenemos demasiado y el personaje se cae a pedazos... Las contundentes van a ser nuestros mejores amigos. Así que el bate de béisbol lo voy a colocar en A. Esto es una verga. Eso lo vamos a poner ahí. Creo que puedes hacer una lanza con eso. Creo que ni siquiera tienes probabilidad de tirarlos al piso a los zombies. La palanqueta. Es como un bate de béisbol. Pero tiene muchísima más durabilidad. La palanqueta también se va A. Tiene un poquito menos de daño. Pero la durabilidad hace que esta arma sea un tir A. Como dije antes, cualquier arma a nivel 10 es Dios. Esto es una poronga también. Esto no lo he utilizado mucho. No creo que sea F. Yo creo que esto podría ser un C. No me acuerdo cuando fue la última vez que usé una de esas de arma. Los tablones. Contundentes largas. Esto se va F. A la pala. Muy buena arma para empezar. La pala se va a hacer. No saben lo que es la pala a nivel más o menos 7 de contundentes largas. Es una máquina. Creo que no dura mucho, pero es una máquina de matar. La almádena. La almádena para combate es un F. Esto no sé qué hace ahí. La usé un par de veces cuando no tenía nada para pegar. Puede tener las mismas chances de tirar los zombies al piso que esto. Pero debe durar mucho menos y debe hacer mucho menos daño. Así que en temas de pala versus pala, ganará esta pala. Bate con clavos. Mi arma favorita en este juego. Todo lo mismo que el bate, pero con más daño. Misma probabilidad de crítico, mismas chances de tirar al piso a los zombies. Pero hay un problema. Que obviamente dura menos. Me imagino que será para crear un poquito de balance. No vamos a hacer la misma arma solamente con más daño. Vamos a hacerle más daño, pero le vamos a bajar más la durabilidad como para balancear las cosas. Pero por más que dure muy poco, a niveles bajo una armaza. Pero a partir de nivel 6, el bate de béisbol con clavos es increíble. Es una muy buena arma. Se va para A. Tablones con clavos. Lo he usado. Yo creo que esto se va a un C. Estaba pensando algo. Cuando termine de asignar todas las cosas acá, bajamos las peores armas. La que parezcan que prácticamente pelear con ellas es al pedo. La machota. La machota me parece una versión mala del martillo. No la he utilizado tanto, pero me parece que es bastante similar o un poquito peor. Se me va a llenar la F y la A se me van a llenar de armas, boludo. Ese es el problema de no tener que sea un tier menos. La machota la voy a poner en F. El sartén. Bueno. Después hacemos algo con todas estas armas que me parecen muy malas para pelear. El martillo. Lo voy a poner en C. Esto creo que es el tubo. Esto es una porquería. Esto. Vamos a tirar C. La tonfa. Muy buena arma. Lindas probabilidades de tirar al piso a los zombies. No tiene una cantidad de daño, pero es un arma muy fácil también de encontrarla en los policías. Lo malo es que no se puede reparar, pero es tan común que creo que prácticamente no vamos a sentir falta de ella en ningún momento. Esta arma es prácticamente lo mismo que el martillo, me parece a mí. Es muy similar al martillo. Esto es una porquería. Esto es una porquería. Por más que sean armas muy fieles y sean nuestras primeras armas en la partida, no dejan de ser una porquería. El martillo de piedra es malo también. Esto es malo. Esto es muy similar a esto también. La katana. Acá muchos me van a pegar, pero la katana, por más que sea una muy buena arma, tiene sus contras también. Dura muy poco. Es muy difícil de encontrar. Es un arma que tiene muy buen daño, aunque no tengas nivel en hoja larga, pero no es la mejor arma. Y cuando explique las armas ese, se van a dar cuenta por qué. Se va a machete. Buen daño. Durabilidad. Buen arma al comienzo. Una máquina de matar a nivel alto. No es tan común, pero tampoco es súper difícil de encontrar. Pero se va a A también. Todos no sé ni para qué lo pusieron. Este no es tan malo, no es tan tan malo. No, esto lo voy a poner para acá, boludo. Cuchillo de caza. Esto se va a S. El cuchillo de caza de Stier S. Cuchillos en general. Hoja corta es un arma extremadamente buena en este juego, para no decir OP o desbalanceada. La clave de estas armas es el tema del consumo de estamina. He pasado un día entero matando zombies, cientos de zombies, sin tener que descansar ni una sola vez. Pero es un arma que depende, para funcionar muy bien, depende del estado físico. Si tenemos un estado físico de nivel 4, nivel 5, obviamente cuanto más nivel mejor, pero a partir de esos niveles. Las hojas cortas lo que va a pasar es que casi no gastan estamina. Prácticamente nada. Y como prácticamente no gastan estamina, cuando pegamos un golpe y nos quedamos quietitos un segundo, prácticamente regeneramos esa estamina que gastamos con un golpe. Y así sucesivamente. Entonces, las hojas cortas son un arma que puedes usarla todo el día. Matar zombies todo el día, que no vas a tener que descansar. Las hojas cortas necesitan un nivel un poco más alto, como para poder funcionar espectacular. Para que sean una muy buena arma. No es un arma común de one-shotear, pero el punto fuerte de ellas es el consumo de estamina. Creo que a partir de nivel 4, nivel 5, de hoja corta, los cuchillos de caza ya son muy buenos para matar. Y sumar el plus de no tener que descansar prácticamente nunca. Son una verdadera maquina. El cuchillo de cocina, por más que tengas un muy buen nivel de hoja corta, sigue siendo malo. Bueno, en realidad sigue siendo peor que el cuchillo de caza. Así que esto creo que lo voy a poner en B. No, esto se va a C. Es muy malo, tiene muy poco daño. Y dura muy poco. Esta es hoja corta también. No es tan malo, pero sigue siendo mucho peor que el cuchillo de caza. Porque este sí gasta estamina. Cambia la forma en la que pegamos. Ya no pegamos como un cuchillo, sino ya pegamos como un martillazo. La misma animación. Se va a un C. Pasa que no voy a poner el cuchillo este junto con un tenedor. Ese es el problema. Ahora empezamos a tirar para abajo las cosas que menos sirvan de acá. La tijera ni la voy a poner. El destornillador es una buena arma si no tenés absolutamente nada. Porque además tenés la probabilidad de ejecutar a los zombies con la misma animación del cuchillo. Otra cosa muy buena del cuchillo. Que podés matar a un zombie de un golpe si tenés nivel 4 de sueño, nivel 4 de fatiga. Solamente tenés que estar en las condiciones para poder ejecutar a un zombie. Y lo one shoteas. Teniendo el personaje en la mierda. El destornillador es capaz de lo mismo. Pero en el resto se cae a pedazos. No tiene ni durabilidad, ni daño, nada. Esto no lo voy a poner. El cuchillo... Las lanzas. Esto... Vamos a hacer algo. Estas cuatro cosas acá. Las vamos a tomar todas como lanzas. Obviamente esto tiene más durabilidad que esto. Bastante más. Pero las lanzas en general... Se van a ese. Esas dos son las armas más rotas del juego. Pero por lejos. Y si no estás de acuerdo... Cuata un par de miles de horas más... Y te vas a dar cuenta. Esto es una locura. A ver, teniendo en cuenta un personaje de 0... Esto es una cagada. No funciona para nada. Te matás apenas a un zombie. Quizás por ahí se te rompe antes de que lo termines de matar. Pero esto con un poco de nivel de carpintería. Más o menos nivel 3. 4 de mantenimiento. 5. Y nivel de lanza... Prácticamente no necesitamos. Con un muy poco nivel de lanza... Ya empiezan a ser muy buenas las lanzas. Las lanzas principalmente son buenas por... Las chances de crítico. La velocidad de ataque es increíble. Desde nivel 0 ya tienen una buena velocidad de ataque. Ni hablar más arriba. A más niveles. Lo mejor de todo... Es que es el arma más común. O sea, vos en una casa cuando entras y sos main lanzas... No ves muebles. No ves puertas. No ves bosques. Ves todo lanzas. De un árbol salen 9 lanzas. Es un arma súper común. Lo malo. Su crítico no te deja caminar. Y es más fácil que te mueras por un crítico de lanza... Que por un crítico de cuchillo. Porque los requisitos para el crítico de cuchillo... O la ejecución o como quieran llamar... Son diferentes. Y la de las lanzas son más peligrosas. Cuando vos tenés un zombie al lado de otro... El cuchillo no hace la animación. Pero las lanzas sí. Eso todo lo expliqué en otro video. Pero por más que tenga esas cosas malas... Ambas armas siguen siendo tier ese. Pero por lejos. Y estas dos armas... Esta como principal y esta como secundaria... Van a ser una máquina de matar. Y de aquí, ¿sabes? Voy a sacar esto. Voy a sacar estas cosas. Vamos a hacer un tier menos. Estas cosas se van para abajo. Listo. Ahí está. Creo que así está mejor. Nunca supe cómo agregarle uno más. Pero así va a quedar.